muy buenas gente hoy os traigo una serpiente maravillosa de hecho una serpiente muy común se trata de la culebra de agua o culebra viperina ahora explico el porqué de estos nombres y bueno su nombre científico es natrix maura lógicamente es muy común porque su distribución es muy amplia la podemos encontrar en toda la península ibérica francia islas baleares en norte de áfrica o incluso en italia lo que viene siendo el norte y la isla cerdeña igualmente os voy a poner un mapita vale para que la ubicáis mucho mejor y os preguntaréis por qué no ha grabado esta serpiente hasta ahora si es tan común bueno básicamente igual que me pasa con la malpolón o muchas serpientes hasta que no encuentro un ejemplar lo suficientemente grande no bonito para enseñaros lo no lo grabo de hecho me encontré un montón de juveniles en este año así que mira mirar qué preciosidad mirar qué bonita aunque parezca bastante grande esta serpiente no suele sobrepasar lo que viene siendo el metro de hecho se suelen quedar entre 70 80 centímetros de media y bueno los machos son un poquito más pequeños que la hembra vale esto es obviamente como casi todas las serpientes las coloraciones muy interesantes son muy variables entre lo que viene siendo un marrón tono verdoso oscuro amarillento grisáceo o incluso rojiza cosa que me encanta y el patrón cosa también muy variable de hecho hay una mutación digamos que se llama bilineata que tiene unas dos rayas dorsales vale en todo el cuerpo que recorre en todo el cuerpo maravillosa y el patrón también bastante variable luego la cabeza bastante triangular como podemos ver y bueno pues estas características básicamente la utilizan como mimetismo bateciano que ya hablaremos de esto y es lo que hace imitar varias especies de víboras y bueno por lo que se llama culebra piperina vale muy muy interesante y bueno el patrón básico que vamos a encontrar es este zig zag vamos a llamarlo queda un poquito ajedrezado tiene manchas por los laterales y bueno no sé si se aprecia la escucháis no sé si se aprecia como sopla como bufa esto junto al mimetismo bateciano básicamente son su defensa vale su sistema de defensa también echa un olor muy fuerte que es una cosa muy amarga al miscle y tal y bueno que lo utiliza para espantar a los depredadores y rara vez lo que hace también es tanatosis que sería hacerse la muerta no tanto como las trestoforas o acordáis que la grabamos pero bueno también puede utilizar este sistema de defensa lógicamente esta culebra tan bonita es muy 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 inofensiva no hace absolutamente nada aunque imita una víbora y bueno si no sabemos qué serpiente y la encontramos directamente pues la dejamos que se vaya tranquilamente y ya está igualmente es que mirar el ojito tan redondito la pupila tan redonda tiene una cara muy amigable una serpiente muy muy dócil ya os digo que de hecho ni siquiera muerde vale no es como por ejemplo una escalari que al agarrar la del campo si te intenta morder o incluso una herradura esta no y bueno miramos también la zona ventral que suele ser más clarita tonalidades más más pálidas vale amarillenta anaranjada y su ajedrez ha ido también de coloración negro muy muy bonito mirar qué tamaño y bueno lo de culebra de agua básicamente es porque necesitan del entorno acuático para sobrevivir básicamente la encontramos en toda esta zona lo que viene siendo arroyos pantanos lagunas charcas canales estanques da igual cualquier zona que haya agua y que tengan su alimento que básicamente son anfibios y peces cuando digo anfibios es todo vale larva de tritón ranas todo lo que pillan van a estar ahí vale las vamos a encontrar y para la reproducción os tengo esto mirar qué cosa tan bonita es un bebesote y quiero que veáis el tamaño que alcanzan como podemos ver esto es básicamente un recién nacido y mirar la diferencia vale cuando se alimenta de muchas ranas y pasa ya unos añitos normalmente tarda unos 4 o 5 años en alcanzar la madura sexual vale en estado salvaje cautividad tardarán menos pero bueno en este caso es autóctono y mirar qué maravilla esta pequeñita se transforma en esto mirar la cabeza que básicamente va a ser los ojitos maravilloso verdad maravilloso increíble se le ve perfectamente el patrón tienen la misma carita vale incluso la zona ventral son muy muy lindas y bueno suelen reproducir lo que viene siendo entre primavera y otoño y ponen entre 5 y 20 huevos esto varía mucho como siempre según el tamaño de la hembra eclosionan a los dos meses y normalmente sobre octubre esto depende mucho también la zona pues ya entran a hibernar que suelen buscar galería en los laterales de los ríos de los arroyos de los pantanos de cualquier sitio agujeritos y bueno ahí pasan el invierno cuando son así de chiquititas vale también se alimentan de insectos tanto acuáticos como si pillan algún terrestre y molusquitos de hecho los carvajitos de agua creo que le gusta bastante las ninfitas bueno todo lo que pillan se los van a comer hasta que van creciendo y ya tiran más por los renacuajos y demás son maravillosas y vuelvo a repetir mirar el tamaño es lo que se transforma esto porque es maravilloso poder contemplar tanto un bebé como el estado adulto para mirar la diferencia de verdad la naturaleza es maravillosa así que nada vamos cercano al agua y vamos ya a dejarla tranquilita y ahora vamos a liberarla que la veáis como nadan lógicamente como toda culebra de agua se desenvuelve súper bien en el medio acuático así que nada vamos a soltar primero la chiquitita vale mirar qué bonita mirad mirad qué movimiento vale habéis visto bien mira así nada para aquel lado mira maravilloso me encanta ahora se va a hinchar pececito y renacuajito aquí de todo y ahora por último esta preciosidad mirar bien el tamaño por última vez y a ver si quiere nada para el fondo que la vea ahí atento mirad 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 como se mete dentro de las piedras maravillosa maravillosa aguantan mucho tiempo debajo del agua mira como ha sacado la cabecita allí maravillosa así que nada espero que haya gustado me encanta haber enseñado esta serpiente y próximamente más